Bueno mi gente, hoy traemos un tremendo show para ustedes. Sí, oye, estoy emocionadísima porque tendremos a Molotov. Ximena Zareñana. Jessy y Joy. Y un video exclusivo de las andanzas de Don Omar que no se pueden perder. Además conversaremos con Jarabe de Palo que nos trae detalles sobre su nuevo disco. Me encanta Jarabe de Palo. ¿Te gusta Jarabe de Palo? Bueno pues estuvimos con ellos en el Central Park allá en New York y la pasamos brutal. Hablamos de todo un poco. De hecho llegué a comprar esto ya que hiciste. Se nota, muy bonita. Gracias, gracias, gracias. Yo que hasta ayer solo fui en un azar y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Bueno, mira, hay tanto que ver hoy que no podemos perder ni un segundo ocio. Estoy de acuerdo. Así que arranquemos ahora mismo con mucha música. Solo aquí en Nota Musical. Ya estamos de vuelta en Nota Musical. Empezamos enterándonos de lo más reciente de la música solo con las notas. Bueno mi gente, Molotov se encuentra en el medio de su gira Don't You Know We're Loco. Que el nombre está bien brutal. Y de hecho es mi banda favorita de rock en español. Si quieren cantar junto a ellos les cuento que este fin de semana estarán en Atlanta y luego avanzan a Texas. ¿Dónde culminarán el tour? Recuerden que todas las paradas las encontrarán en bmtv.com. Y les quiero hacer una preguntita. ¿Qué les parece la nueva batería? Está bueno, está bueno. Cuchi a la hora, cuchi, cuchi, come on. Guacala, guacala, que rico. Soy honesto y que te espanta, pero como me encanta. Come on, guacala, guacala, que rico. El próximo mes sale el tercer disco de Jesse y Joy que llevará por nombre ¿Con quién se queda el perro? El primer sencillo se titula Me Voy y el dúo ha recibido el apoyo de varios famosos que están cantando esta canción como Alex Sintec, Jaime Camil, Lucero y Mijares y Camila. Ya te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces de amor, sin decirme adiós. Trágate toditas tus mentiras, busca de otra niña con la ilusión. Bueno, chequense esta noticia. Don Omar está expandiendo sus horizontes. Y les cuento que últimamente está dedicado al mundo de los autos. Qué brutal, ¿no? Bueno, pues en Nueva Jersey corrió por primera vez el cuarto de milla en 7 segundos. 7 segundos, lo cual está brutal para un novato o para cualquiera dentro del deporte. Si quieren verlo en acción, hoy les trajimos un videíto exclusivo. Chequenlo. Soy con orgullo el líder de una organización secreta que prefiere preservar la pureza de nuestro producto por encima de cualquier otra opción. Bueno, y como tengo eso de la velocidad por dentro, vámonos rápido, sin parar, directo y sin escala, al top 3 de la música pop para esta semana. Esta semana para la música pop lo ocupa Don Omar con su tema, Tabú. Alejandra Guzmán aparece en la lista pop con su tema, Día de Suerte, que créanme que lo es. Pitbull y Marc Anthony ocupan la posición número uno con su tema, Rain Over Me. Y llegamos a Toma Nota, donde les presentamos lo mejor de la música independiente o alternativa. Hoy queremos hablarles de un grupo muy, muy especial, Hurts. Con su disco Happiness, este dúo inglés se convirtió en el álbum debut de una banda que más rápido subió al tope de las listas de ventas, poniéndose número uno en el Reino Unido con su single Wonderful Life y en el top 5 de ocho países europeos. Vean esto. Never give up, it's such a wonderful life. Wonderful life. Wonderful life. Wonderful, wonderful, wonderful life. Wonderful life. Wonderful life. Wonderful, wonderful, wonderful life. ¡Suscríbete al canal! Y su voz melosa y dulce unida al omnipresente sintetizador consiguió un disco soberbio con Happiness, un álbum que parece aguantar sin problema el paso del tiempo. ¿Por qué será que del Reino Unido sale tantísima calidad musical? ¿Será el clima? ¡Suscríbete al canal! Es hora de una breve pausa, pero al volver les mostraremos un remix de Star Wars que no se pueden perder. Y conversaremos con Jarabe de Palo, así que quédense ahí mismo porque regresamos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Veloz! Bienvenidos nuevamente. Hoy en la Nota Web queremos presentarles a... Mystery Guitar Man. Mystery Guitar Man. Este es un hombre muy creativo, tanto en sus videos como en sus remixes. Así es, bueno, y hoy queremos mostrarles la mezcla que hizo de la canción de Star Wars usando diferentes objetos. Diferentes objetos. Diferentes objetos. Diferentes objetos. Diferentes objetos. Diferentes objetos. No, no, no. ¿Qué pasa? History Guitar Man 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 Wow, 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 wow Ustedes saben lo que toma grabar esto Los sonidos, el video, montarlo, buscar la secuencia que funcione visualmente Todo para que suene bien Mira, a mí lo que más me impresionó fue la edición Está buenísima, súper creativa Pero es que realmente eso toma trabajo, gente Ustedes saben que videos como este y a muchachos como este YouTube les da contratos de 250 mil dólares en adelante ¿Cómo? ¿Cuánto? Así mismo No puede ser Oye, Ozzy, se me acaba de ocurrir una idea Sí, vio el bombillito ¿La viste? La vi Mira, podríamos hacer tú y yo videos así y llamarlos, no sé, Mystery Man and Woman Me encantaría Bueno, eso lo hablamos después del show Bueno, pues si ustedes tienen algún video que grabaron de alguna cosa relacionada a esta O cualquier cosa de la música, exacto Pues lo pueden mandar a facebook.com, diagonal, nota musical O a twitter.com, diagonal, veme, nota musical Y bueno, lo pasaremos aquí en el show Y bueno, algo que no es un misterio ¿Es el top 3 de la música tropical para esta semana? Claro que no Porque nosotros se los presentamos a ustedes También ocupando la posición número 3 para la lista tropical Es Don Omar con su tema Tabú Y Pitbull y Marc Anthony también están en esta lista Ocupando la posición número 2, Rain Over Me Y 24 horas ocupa la posición número 1 Con su nuevo sencillo, Duele, Duele Duele, Duele si no estás aquí Sufre, sufre, sufre si no estás pa' mí Controlando todos los estilos ¡Mafio! Bueno mi gente, me encuentro desde el maravilloso Parque Central de Nueva York Y con un tremendo amigo, un representante de la música latina ¿De quién estoy hablando? De nada más y nada menos que nuestro amigo Pao Marc, un placer tenerte aquí en el programa Como siempre, sabes que nota musical es tu casa Háblame de este nuevo disco Es el octavo disco de Jarabe de Palo Después de 16 años de estar ahí Es un disco, pienso, básicamente rockero Hemos retomado nuestra faceta más rockera Veníamos haciendo mestizaje musical Sí, diferentes influencias Sí, combinando influencias más anglos Que provenían del rock, del blues, del jazz, del funk Y las hemos mostrado con la música afro-caribeña Con el flamenco, con la música brasileña Ahora no, hemos hecho un disco de rock Un disco básicamente que habla también de amor y de libertad Dos temas en lo nuestro recurrente Un disco con canciones con mensaje Canciones que pretenden emocionar a la gente que lo escuche Y con buenas colaboraciones Tenemos el disco Buenos Amigos que han querido participar Háblame entonces de las colaboraciones que tienes en el disco Pues efectivamente, ¿no? Cuatro buenos amigos Cuatro grandes artistas Gente que también escribe Que se escribe ellos mismos las canciones Que las presentan en vivo Que son frontlines, ¿no? Es el caso de Alejandro Sanz, de Joaquín Sabina Carlos Tarque de Meclán y Antonio Rodcom Yo pienso cuatro personajes que han aportado al disco esto Sobre todo calidad El disco ahora empiezo mucho mejor de lo que era antes de que ellos participaran, ¿no? ¿Cómo ha sido la transición esa al mundo independiente? Sí, por una necesidad de seguir haciendo las cosas por gusto De seguir trabajando y haciendo canciones desde el punto de vista de la creatividad Y del sentimiento y no de la comercialidad O sea, el negocio discográfico y sobre todo multinacional Está muy pendiente de lo que es el negocio en sí Y poco pendiente de lo que es la parte creativa Que de hecho es la gallina de los huevos de oro, ¿no? ¿Qué pasa con las canciones? Nosotros llevamos ya 16 años en esto Hemos aprendido muchas cosas del negocio Y tenemos muchas cosas que decir Queremos seguir haciendo buenas canciones Trabajando nuestros proyectos de una forma lo más libre posible Y la manera es siendo independiente Bueno, no se despeguen de sus televisores Que continuamos con más de Pau, de Jarabe de Palo Sí, eso es No se vayan que tengo que contarles mucho más de nuestra historia Así mismo es Yo que hasta ayer solo fui un ungazán Y yo soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que ves Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ven acá El video musical Lo grabaron en Las Vegas El del nuevo sencillo Sí, en Las Vegas, Madrid y Barcelona Es una de las cosas que, por ejemplo, nos permite ser independientes Podemos cuidar mucho las ideas Podemos producir nuestros vídeos como nos apetezca Porque quien domina el presupuesto Que encontró somos nosotros En unos gastamos más En otros menos Pero no perdemos ni tiempo ni dinero discutiendo En todo caso lo invertimos en crear En el caso de La Quiera Morir De la canción con Alejandro Sanz Pues eso, grabamos en Barcelona, Madrid y Las Vegas Y pienso es un vídeo que refleja muy bien El espíritu de la canción Y también un poco el espíritu del disco Un espíritu más rockero Un poquito más luminoso, energético Ya, 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 qué bien Sabes que me encantaría Que tiene que haber una canción Que es la que siempre todo el mundo te pide ¿Cuál es esa? Bueno, en nuestro caso Fíjate que son varias Una de las cosas que me siento orgulloso Es de que durante 16 años Hemos ido poniendo música a la banda sonora De la vida de mucha gente Nosotros salimos con una canción Que era La Flaca Que es la que nos hizo conocidos Pero después vino ¿Qué clase de canción? Y después vino Grita Después Depende Después vino Bonito Después Déjame Vivir con la Mari de Chambao Que también colabora con Ricky Martin Y yo pienso ahora La versión de La Quiero Morir Va a ser un tema que va a pegar fuerte No, yo estoy completamente de acuerdo contigo Me gustaría que me cantaras Un pedacito de La Flaca Ahí va, sin problema Por un beso de La Flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de La Flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Tu fraca Guau, guau, guau Qué clase de experiencia Va, contra Muy bien, eh Oye, me has hecho Me has hecho Me has hecho el día Me has hecho la semana Me has hecho el mes Qué brutal quedó eso Qué brutal quedó eso Tú sabes que yo me inspiro en el baño Y ese tipo de cosas Uno se mete al baño Y uno empieza a cantar ¿Dónde tú te inspiras? ¿Dónde es que tú sacas la musa Para cantar y eso? Pienso que el viajar Hoy estamos aquí en Nueva York En el Central Park Vamos a tocar en el Summer Stage Este viaje seguramente Voy a volver a España Me voy a venir con ideas Cosas que he visto Gente que me ha contado Gente que he conocido Y de ahí sale La inspiración ¿Y dónde ha sido la inspiración más rara? ¿Dónde tú dices? Contra, bueno A mí se me ocurrió esta canción En este lado Que fue algo que yo no me esperaba Sí, más que La inspiración es algo Que se suele Se suele encontrar Con la guitarra colgada Lo decía el maestro Picasso Pablo Picasso Le decía Maestro, ¿usted cuándo Encuentra la inspiración? Y él siempre dice Bueno, cuando la encuentro No sé Pero si me viene a buscar Que yo pueda estar en el estudio Pintando ¿En el momento preciso? Es importante Eso quiere decir Que es importante El estar siempre Atento a las cosas Despierto Y con el lápiz en la mano Oye No sé qué más decirte Ha sido más que un placer Tenerte aquí, papá Realmente Muchas gracias Gracias, hermano Gracias, Mil, ¿sabes? De nada Como siempre Nota Música La es tu casa No se despeguen Que continuemos con más De mucha música Para ustedes Oye, qué brutal La pasaste con Pau La pasé brutal De verdad Que es un tipo súper humilde Qué artistazo Me encantó compartir con él Y el escenario Nunca está de más Por cierto ¿Dónde estaba yo ese día? Porque no Bueno, ahora nos vamos Con la lista Del top 3 De esta semana De la música regional mexicana La adictiva banda San José de Mesillas Ocupa la posición número 3 Con su tema Te amo Y te amo La original banda El Limón de Salvador Lizárraga Ocupa la posición número 2 Con su tema Di que regresarás Y esta gente Siguen en riña Julián Álvarez Y su norteño banda Ahora ocupan La posición número 1 Con su tema Olvídame Yo sé que tú no quieres Que me despegue Por eso estoy aquí con ella No fue más nada Es que ella no quiere Que yo me despegue Del lado de ella Es que te fuiste a Nueva York Y te extraño muchísimo Por favor Nunca Más nunca Te despegues de mí Más nunca Tan 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 En el próximo Nota Musical Sabrán Cuál es el video de la semana Además Pero mira Pero será el que ellos sugirieron Pues tal vez No sé Te le diremos después de la pausa Y si algunos de ustedes Todavía no nos han dicho Qué video quisieran ver Pues vayan a sus computadoras Y escríbenos a Facebook.com Diagonal Nota Musical O a Twitter.com Diagonal Veme Nota Musical Bueno y ya regresamos Con la talentosísima mexicana Que sacó un nuevo disco En inglés Bueno el video de esta semana Está tan bueno Como la chica que sale en el Ya estoy loco porque lo vean Bueno no 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 Espera 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 Yo en cambio Quiero que oigan Todo lo que traemos La próxima semana Ok para ver Quien habló primero Vamos a hacer un juego De piedra papel y tijera Perfecto Piedra papel y No 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 Piedra papel Ah ya ya Piedra papel y tijera Ah ya leyó Buenísimo Bueno en el próximo Nota Musical Tendremos a Natalia Jiménez Banda El Recodo Y bueno chequen esto Ilia Kuriaki And the Balderamas Además hablaremos Con varios artistas De música independiente Como Eli Guerra Mr. Power Suénalo Y mucho más Buenísimo Bueno ahora si toca Podemos pasar Al video de la semana Que fue una sugerencia De nuestro amigo De Facebook Salvador López Salvador como te la sabes ¿No? Bueno esto es Different Un video de Jiménez Ariñana Y el disco de homónimo Que es completamente en inglés Buenísimo Bueno pero ahora si Nos tenemos que despedir Pero no se preocupen Que nos vemos En el próximo Nota Musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!